Vamos al segundo evento de la tarde, la carrera que inicia la jugada del pool de 5. Buen nivel en la banca de primera, se está jugando de favorito, de favorita a Never Enough. Ahora, bastante cerca Marixa Queen, al igual que Visa en arena. Los tres ejemplares dominan la banca al momento. Fuera de posición Marixa Queen, también Silver Oak. Están trabajando con Visa en arena. Número 6 en el paño, está fuera de posición Moon Games. Entrando Visa en arena y da un salto violento Marixa Queen. Vuelve a dar un salto. Inquieta Marixa Queen. Sigue fuera Silver Oak. Marixa Queen. El segundo candidato de la banca de primera. 14 por 1 está Silver Oak. 5 por 1 el protector. 7 por 2 ahora, total Vela. Se retrasa la salida de este segundo evento. Sigue fuera Marixa Queen. Marca regreso a la silla caliente de José Reyes. Se acercan dos palafrineros. Se acercan dos palafrineros. Trabajando con Marixa Queen. Entró ya a su posición. Solo está afuera Silver Oak. Acercando a Silver Oak a su posición. Echó atrás ahora. Falta que monte el guinete de Marixa Queen. José Reyes. También el guinete del protector Jimmy Jiménez. Entró de nuevo Silver Oak. Montó Jimmy. Falta ahora que monte José Reyes. A Marixa Queen. No decide el veterano José Reyes. Va a montar ahora. Mejor apoyo para Total Vela. Preparados para la salida. 1.200 metros a la distancia. Listo. Sí. Están en competencia. Los participantes. Marixa Queen arranca con retraso. Es Moon Games. En los primeros metros. Domina por medio cuerpo. El protector ataca ahora por dentro. Para el tercero está corriendo. Total Vela en lucha. Con Vicen Arena que corre por fuera. Pasan el poste de los 900 metros. Y el protector pasa ahora a dominar. Quedando Moon Games en el segundo lugar. A siete cuerpos. Total Vela para el tercero. Silver Oak adelanta ahora por dentro. Desde el cuarto lugar. Sigue el protector dominando. Medio cuerpo su ventaja. Moon Games le mantiene la presión afuera. En el segundo lugar a cinco cuerpos. Silver Oak está adelantando desde el tercero. Total Vela corre en el cuarto lugar. Y Never End Of corre quinto. Se acercan a la recta final. Se va hacia afuera. El protector junto a Moon Games. Y Silver Oak adelanta. Y pasa a la delantera cuando están entrando a la recta final. Silver Oak dominando por cinco cuerpos y medio para el segundo lugar. Ahora se está colocando avanzando por fuera. Never End Of. En los últimos 125 metros. Silver Oak mantiene ventaja. Tres cuerpos y medio. Never End Of para el segundo lugar. Silver Oak. 15 por uno en la banca de primera. Gana por tres cuerpos y medio. Para la segunda posición. No queda Never End Of en el tercero. Condor Fly and Total Vela en el cuarto lugar. Se lleva el triunfo al ejemplar número cinco. Silver Oak. Pupila del estado de All Star que entrena Christian Pimentel. Y la monta es de Luigi Ortiz. En el último vistazo. 12 por uno en banca de primera. José Luis cantó 15 por uno. Lo que indica que será el segundo. La segunda gran sorpresa de la programación. Marcando tiempo de uno, trece y dos quintos. Esta yegua saltó al brinco. Se colocó por la parte interior. Y desde los mil metros aproximadamente ya se vio ganadora. Así mismo fue. Buen brinco. Salió en el centro pero con buen brinco. En un momento se quedó en la última posición. Pero el jinete la colocó pegada a la valla donde le gusta. Avanzó con fortaleza. Y consiguió ganar ante esa batalla demoledora del protector y Moon Games. Ahí está. 15 por uno pagos mínimos. Óigame bien. 320 pesos en la banca de primera. Y este ejemplar cerró como el último en la banca de primera. Último.